Dos ex integrantes de la selección nacional de fútbol opinan sobre el rendimiento y el funcionamiento de la selección de Villegas en estos partidos de esta mini gira por continente asiático. Para Raúl Custiniano y Marco Antonio Echeverri, la verde no solo debe defenderse, sino también proponer juego ofensivo. Ya tenemos que crecer, ya tenemos que dejar de ser como yo mire fútbol, lo atacaban y nosotros defendemos, nosotros defendemos y ellos no atacan. Nos está faltando un poquito más quizás de creer en nosotros, un poquito lo negativo de tratar de llegarle con contundencia. Y necesitamos mostrar una imagen nueva como, queda feo decirlo, pero tengo que decirlo de la época nuestra donde jugamos igual con cualquiera. Coinciden en que la aparición de caras nuevas como Cordano, Fernández, Leo Vaca, entre otros, es positivo. Y muchos jóvenes, ojalá Dios quiera que sigan así y puedan tratar de, el día de mañana, ser por los sucesores de muchos ex jugadores que hemos estado ahí. Excelente, 19 años todavía tenemos para soñar por el futuro. Creen que también debe haber una cuota de experiencia en la selección para que los jóvenes se sientan respaldados en el gramado. Con la gente experimentada y con los jóvenes que se van a ir acoplando, yo creo que la selección va a andar por buen camino.